Buenas noches, Fakatati. La red municipal de bibliotecas los invita durante esta semana a visitar nuestro centro de interés, el cual homenajea a nuestros periodistas y reporteros en su día. En nuestro centro de interés podemos encontrar biografías, reportajes, crónicas, entre los que destacamos a Yolisa Malísima, que es una niña que a través de sus travesuras aprende a conocerse y asimismo le enseña a las personas a conocer su ser y el valor de la libertad. La invitación es para que se acerquen, vengan, nos visiten y conozcan nuestros nuevos espacios dedicados a la lectura, especialmente para la gente de nuestro municipio. Era Yolisa Cuadrado, niña en verdad de cuidado, terremoto con coletas, reina de las pataletas. ¡Gracias!